Biografía de Fernando Botero Artista colombiano, Medellín, Colombia, 19 de abril de 1932. Su nombre completo es Fernando Botero Angulo. Fernando Botero es conocido por sus pinturas, y esculturas de formas humanas y animales hinchadas. De joven, Botero asistió a una escuela de tauromaquia durante varios años, pero su verdadero interés estaba en el arte. Cuando todavía era un adolescente, comenzó a pintar y se inspiró en el arte colonial precolombino y español que lo rodeaba, así como en el trabajo político del muralista mexicano Diego Rivera. Sus propias pinturas se exhibieron por primera vez en 1948, y dos años después, en Bogotá, tuvo su primera exposición individual. Mientras estudiaba pintura en Madrid a principios de la década de 1950, se ganaba la vida copiando pinturas alojadas en el Museo del Prado, particularmente las de sus ídolos de la época, Francisco de Goya y Diego Velázquez, y vendiéndolas a turistas. Pasó gran parte del resto de la década estudiando los tesoros artísticos de París y Florencia. A lo largo de la década de 1950, Botero comenzó a experimentar con la proporción y el tamaño. Cuando se mudó a la ciudad de Nueva York en 1960, había desarrollado su estilo característico, la representación de humanos y animales redondos y corpulentos. En estas obras hizo referencia al arte popular latinoamericano en su uso de colores planos y brillantes y formas audaces. Favoreció una apariencia suave en sus pinturas, eliminando la apariencia de pinceladas y texturas, como en la familia presidencial, 1967. En obras como esta, también se basó en los viejos maestros que había emulado en su juventud. Sus retratos formales de la burguesía, y los dignatarios políticos y religiosos hacen referencia clara a la composición, y la calidad meditativa de los retratos formales de Goya y Velázquez. Las proporciones infladas de sus figuras, como las de Presidential Family, también sugieren un elemento de sátira política, tal vez insinuando el sentido agrandado de los sujetos de su propia importancia. Sus otras pinturas de la época incluyen escenas y desnudos de Burdel, que poseen cualidades cómicas que desafían y satirizan las costumbres sexuales, y retratos de familias, que poseen una cualidad gentil y cariñosa. En 1973 Botero regresó a París, y comenzó a crear esculturas además de sus obras sobre lienzo. Estas obras ampliaron las preocupaciones de su pintura, ya que nuevamente se centró en temas rotundos. Exitosas exposiciones al aire libre de sus monumentales figuras de bronce, como Roman Soldier, 1985, Maternity, 1989, y The Left Hand, 1992, se representaron en todo el mundo en la década de 1990. Botero también continuó pintando, creando escenas de corridas de toros durante la década de 1980, y luego encontrando inspiración en temas de actualidad. Examinó la industria de la violencia, y las drogas ilegales de su país de origen en trabajos como la muerte de Pablo Escobar, 1999, que muestra que el líder del cartel de Medellín recibió un disparo mortal. En 2004, después de que los soldados estadounidenses torturaron a prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, Botero comenzó a crear numerosas pinturas y dibujos sobre el escándalo. Regresó a su estilo de obras más ligeras con una serie de obras coloridas, recreando artistas de circo, que se exhibieron por primera vez en 2008. Durante su vida, dentro del plano personal, tuvo varias relaciones sentimentales, estando unido a Sofía Bari, actual con Guille, Cecilia Zambrano y Gloria Cea, de las cuales tuvo como descendencia a sus cuatro hijos, Fernando Botero Cea, Lina Botero, Pedro Botero Zambrano y Juan Carlos Botero. Actualmente, el artista colombiano, considerado uno de los más importantes del mundo, vive en Pietrasanta, Italia, donde sigue siendo un trabajador incansable.